Vamos a precisarlo, a ver que show, a ver, a ver, a ver, uy buenísima, uy no, 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 me reventó, me reventó, compadre, papi, uy buenísima, menos 500 de 1, recuerden que con esta partida llego a la quinta estrella en heroico Y que onda amigos de youtube, estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal, los invito a que se suscriban si no lo han hecho Dejen su like y comenten que tal les pareció este video En esta ocasión les traigo un video llegando a la quinta estrella, solo me falta una partida para obtener la quinta estrella Así que crack deja tu hermoso like, comparte este video y comenta que tal te pareció el video Si quieren que grabe otro video simplemente déjamelo saber apoyándome dejando tu buen like Porque yo voy a saber que te gustó este tipo de contenido y te traeré la segunda parte subiendo a gran maestro El video que verán a continuación es una partida en clasificatoria BR jugando en dúo con Ares Y sin más preángulos comencemos con este video Ya estamos aquí en la partidita cracks, no olviden comentar y dejar su hermoso like Nos tocó el mapa de Bermuda y vamos cayendo por la parte de Catilistigua Los pongo un poco de contexto ya que Ares nunca prende micrófono lo cual no van a escuchar su voz Por aquí traemos un dúo y vengo cayendo por aquí, siempre por el garage que está por aquí, siempre hay un arma y un carro Vamos a correr rápido porque espero encontrar un arma, ok perfecto la nueva escopeta Esta escopeta casi no la utilizo pero vamos a ver, uy no tiene mucho alcance Así que vamos a meter Rush pero con cuidado porque su dúo acaba de caer allá atrás y también hay armas No gente en la ruina ando manqueando demasiado, vamos a convertirlo en lanzagranada y le lanzo una papa Por ahí Ares empieza a meter Rush, tengo que ir a buscar otra arma, uy gente ahí está el otro enemigo Así que vamos a ver que show, tengo que buscar un arma de AR para poder soportear a Ares Porque ya le están disparando y le bajaron más de la mitad de vida Perfecto encontré un M14, le cambio el astil que tenía la escopeta Vamos a ver, por ahí se asoma, empiezo a disparar, no 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 se asoma Si se asoma le volamos el cláneo de una y le damos chupape muñaño Bueno vamos a ir a lootear porque no tenemos absolutamente nada de loot No vaya a ser que le ganemos a ese dúo y nos llegue otro Recuerden que los carroñeros andan al 100 cracks, por aquí moneditas, perfecto Quiero que me comenten si quieren que siga subiendo estos tipos de videos O sea que yo las esté jugando y esté hablando y diciendo puras tonterías Entonces si quieres que sea así déjamelo saber en los comentarios No, bueno sí Seguimos looteando para así poder llevar un buen loot y ganar la partida Por aquí veo un oponente pero veo que nos asoma, no sé por qué Uy buenísima ya está, le reventamos toda la cabeza y lo mandamos para el lobby gente A estudiar Voy a ir a lootearlo de una para ver si trae algo bueno No gente, anda en la ruina este loco No, ni una pared, ni una granadita, ni modo gente Recuerden dejar su like, por aquí llevamos la escopeta y la M4A1 Voy a ir a comprar rápidamente una woodpeaker Porque la verdad me anda gustando mucho esta arma para andar modo insano como Ruok Llevamos un buen rato looteando y también recorriendo todo el mapa y no encontramos a ningún oponente Gente, uy Ares tiene gente por ahí, cuidado loco, cuidado A ver, está allá arriba, está arriba, sí, sí, sí Vamos a precisiarlo a ver qué show, a ver, a ver, a ver Uy buenísima gente Voy a avanzar rápidamente para ver si no está por ahí su marido Uy véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, está arriba, está arriba Vamos a lanzar la papita Uy buenísima, ahí está, si se sombra Uy buenísima cracks, le reventamos toda la cabeza gente Vieron que la woodpeaker está muy buena gente Vamos a ir a lootearlo rápidamente por aquí Una pared blue, bueno al menos trae algo este pibe Bueno, vamos a ver el otro, a ver qué trae una os No gente, anda en la ruina este loco Solo llevo 3 kills y quedan 23 oponentes Por ahí vamos a ver si podemos ir a encontrar más oponentes Para poder ganar la partida y tener unas buenas kills Creo que por aquí tenía gente Ares porque estaba disparando hacia allá abajo Pero vamos a ver en dónde está, vamos a meter Rush Uy, está abriendo el bunker gente, le reventamos todo el chaleco Loco, una disculpa Ares por robarte la kill Lo remato rápidamente para ir a lootearlo y ver qué trae de bueno el bunker Por ahí recuerden que ya quedan pocas personas Ya quedan 19, gente Llevo 4 kills y a ver si podemos Uy, me dispara de atrás, me dispara de atrás Voy a esperar a que se asome para así poderle levantarle la mera de una A ver dónde está el loco, a ver Uy buenísima, uy no, 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 me reventó, me reventó Pomparet Ares, pomparet de una, de una loco, de una, de una Uy muy buena, muy buena, eres el más duro reviviendo loco Por aquí que me revivas, me meto un super botiquín para darle a chupar mi buñayo a ese pibe que me reventó Vamos a meterle un Rush insano rápidamente Uy, creo que lo mató Ares, es ese o no Es el mismo, no, sí, sí, ahí está el loot Vamos a ver qué traía de bueno este pibe Porque necesitamos un buen loot para ganar la partida Uy, buenísima, hielos También traía lo woodpeaker que me reventó, eh Andamos por la parte de pick y no hay ningún enemigo, gente Recuerden compartir el video y dejar su hermoso like y comentar qué tal les pareció Vamos a subir, uy, uy, una mina, una mina Vamos a ver, uy, ahí hay uno, ahí hay uno Le vamos a dar chupapi Uy, buenísima, menos 500 de una, gente Vamos a ver qué traía buenísima esos hielos Y esa escarra del nivel 3 no lo voy a ocupar Prefiero la woodpeaker, gente Recuerden que con esta partida llego a la quinta estrella en heroico Por acá había gente, vi que estaba disparando Ares Uy, buenísima, se derribó uno Le metemos todo amarillo de una No ando pegando ni un rojo, gente Ando pegando a todas las patas A ver, a ver, a ver, por aquí Creo que había otro Uy, sí, ahí está, ahí está Voy a poner la pared rápidamente para que no me derribe Recuerden poner la pared y no confiarse, gente Porque por eso luego los matan Voy a bordear por la parte izquierda Porque sé que lo va a revivir Miren, ahí está Uy, buenísima, me lo derribé Le reventé todo el chaleco A ver, no lo puedo rematar Y eso que traigo la habilidad Para que el enemigo se desangre Y me pueda dar la kill rápidamente Vamos a meter rush Uy, me disparó, me disparó No creo que sea tan bueno este pibe Pero me voy a meter botiquín Porque recuerden que se tienen que curar Antes de ir a rushear, gente No se confíen Vamos a bordear por la parte izquierda Porque yo sé que ahí anda Son dos, son dos, creo A ver, le voy a disparar Uy, no, 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 no Uy, no sé qué arma trae Que me reventó todo el chaleco, gente No se asoma para nada Me voy a meter un botiquín rápidamente Porque recuerden No tienen que confiarse para nada Siempre que vayan a rushear Se curan de una Y ya pueden atacar al oponente A ver, le vamos a meter por aquí Todo por la izquierda Creo que sí podemos ganar la partida, gente Vamos a ver si se asoma por aquí Creo que sí, creo que sí Uy, buenísima, buenísima De una El otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su marido? Uy, lo derribó Ares Buenísima, loco Muy, muy buena Por ahí le tiró la papita Pero creo que ya no está Eso no me lo esperaba Vamos a lutear rápidamente Ya que recuerden Que quedan pocos enemigos Para poder ganar la partida Ya que recuerden Que tengo que llegar a la quinta estrella Con esta partida Pero yo ya sé que ya llegué Porque me faltaban pocos puntos Para llegar a la quinta estrella Lo que quiero es ganar la partida Con unas buenas kills Vamos a ver si lo podemos conseguir Simplemente deja tu like Para ver si conseguimos Llegar a la quinta estrella Crack Es difícil saberlo A veces no se puede confiar en él Está loco No hay enemigos Y ya quedan pocas personas Uy, reventó una Ares Buenísima A ver si no hay Uy, ahí hay uno No tiene Wi-Fi Uy, a ver Uy, buenísima Le pegamos todo capa a gente Menos mal que le pegamos a la cabeza Y no al chaleco Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda Ustedes que piensan crack Creen que gane la partida O la pierda Déjenmelo saber en los comentarios Que los voy a estar leyendo Y voy a estar dejando Corazoncito a tu comentario Por ahí hay enemigo Creo que los tiene Ares por ahí Está aquí abajo Lo tengo A ver, le vamos a meter Uy, Ares lo sentó de una Fue un tiro muy épico Creo que sí podemos ganar la partida Porque Ares se anda parando duro Igual que yo Ya llevo 7 kills Y quedan 3 oponentes Creen que pueda ganar Vamos a ver dónde están los otros Uy, a ver, a ver, ahí está Le pegamos Uy, buenísima Buenísima, buenísima Yo sé que si ganamos Pared de una, pared de una Tenemos que asegurar El bulla de una, gente Creo que se reventó uno Ares Y solo queda un oponente Y es el que queda allá abajo Me voy a meter un bet Uy, buenísima Ya ni me metí al botiquín Ganamos la partida, gente Muy, muy buena partida Nos hicimos unas buenas kills ¿Y qué creen? Llegamos a heroicos 5 estrellas A ver, no recuerdo cuántas kills hice Yo hice 8 Y Ares 8 también Diferencia de daño Pero ganamos la partida Cutar 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 ¡Gracias!